9.300 años antes de Cristo, esto es Cueva de las Manos en Río Pinturas en la Patagonia de Martín. Las herramientas que utilizaba el hombre para plasmar su historia fueron las manos. Y así como ellos lo hicieron, la historia de nuestro quehacer diario, lo que hacemos queda impregnado en nuestra piel, en las articulaciones, en los huesos. Es decir, nuestras manos tienen una historia que contar. Las manos son tal vez uno de los avances más impresionantes en la mecánica evolutiva del ser humano. Ningún otro ser ha tenido este desarrollo evolutivo. El empezar a tocarnos sin tener la discriminación táctil y esa sensibilidad solamente nos la da esta capacidad de colectivo. Es un lenguaje nuevo en el cual solamente tocarnos, palparnos, generar un contacto entre la gente y la sociedad que no lo tiene nadie más. Pero ese contacto después de un tiempo en el que la ciencia ha crecido y en el que la comunicación es más avanzada y queremos saber todo del otro más rápidamente, se está perdiendo. Y nuestras manos están perdiendo la capacidad de contactarnos. Hemos generado barreras en esas manos. Hasta que finalmente hay una disyuntiva en el contacto. Yo les pregunto, ¿quién más los contacta, además de su familia cercana? Tal vez en la fina de un banco, tal vez demasiado contacto en el Transmilenio. Yo creo que el Transmilenio es el epítoma del contacto. Pero entonces, vamos a ver que contactarnos no es fácil. Y digo prepárense porque es difícil contactarse. Vamos a levantar la mano derecha. Y ahora con esa mano vamos a tocar la oreja izquierda de la persona que está a su lado derecho. Háganlo, háganlo pacientemente. También es que sea una oportunidad. Qué buena oportunidad. Tranquilo, sosegado. Muy bien. Qué buen contacto. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Ahora bien, ¿quién que nos tiene que contactar y ya nos contactar? Bueno, no hablo de esposas o novias, novios. Tal vez, sí, el médico ya nos contacta igual. No es como antes. Y aprender a tocar como el médico es difícil. Y vamos a aprender un poco. Otra vez la mano derecha arriba. Y van a tocar con esa mano la mano izquierda de su compañero de su compañero de su compañero. Derecho. Vamos. Tóquenla, pero toquenla pacientemente. Vamos a palpar la muñeca. Los rubillos. ¿Sí? Tranquilos, tranquilos. Así hacen los médicos todos los días. Para que vean que te están a morir. Entonces, ¿alguien sintió algo normal? Levántenme esa mano. Ahí sí no levantó nadie, ¿no? Pero todo sí, yo quiero contactar. Bien. De esa manera, sentirlo anormal y contactar y estar en la intimidad no es tan fácil. Y es que los médicos hemos perdido la esencia primordial de ese contacto humano. De esa forma tan íntima de la relación médico-paciente. Y ya estamos dejando de tocar. Parece que el examen físico y tocar es una materia perdida. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Porque estamos creyendo que los exámenes lo es todo. Y entonces perdemos ese contacto. Este es Salvatore Maggiore, quien de los noventas evaluó que una persona médica tenía que graduarse sabiendo escuchar dos ruidos cardíacos. Y cuando lo hizo, descubrió que ya de graduados, médicos residentes, especialistas, subespecialistas, solo podían escuchar dos. Y aprendían a escuchar solo dos. Y así dice graduados. En este estudio publicado en LASER, se vio que si solamente se hubiera tocado y examinado, era una cosa simple y sencilla, se hubiera podido dar con el diagnóstico sin hacer ningún otro examen, retrospectivamente, en la mitad de los pacientes. Solo lo tocó. Entonces eso me puso a pensar, y ve, en el área reumatológica, ¿qué pasaba si ese contacto estaba perdiendo? Para eso hice un estudio. Dos universidades, dos centros académicos, en la Pontificia Universitaria de Mariana y en el Hospital de la Samaritana, comimos 855 pacientes para ver las historias. Los médicos no reumatólogos, ¿cómo remitían y qué diagnóstico decían que tenían? Y entonces ellos decían, el no reumatólogo, que artrosis, que es una enfermedad degenerativa, sí, del tiempo, tenían 486 y artritis reumatológica 360. Luego de que los vimos, los reumatólogos, realmente los que tenían artrosis eran más y los que tenían artritis eran mucho menos. O sea, la mitad de los pacientes estaban mal diagnosticados diciendo que era artritis y no lo era. Si yo le quito a esos pacientes que ya tenían drogas porque les habían formulado medicamentos a un año, porque estaban mal diagnosticados, el ahorro para el sistema de salud es de mil millones de pesos, con solo hacer el diagnóstico, no más. Y además le quitaba una serie de drogas con las cuales podían tener muchos efectos adversos. En Colombia hay copos médicos, realmente hay uno por cada 846, pero sí que ven los reumatólogos, para 46 millones de habitantes solo hay 126 reumatólogos. La OMS pide, la Organización Mundial de la Salud, es que tengamos uno por cada 45 mil. Y solo tenemos en Colombia uno por cada 460 mil habitantes. Eso es abismal para la jala reumática. ¿Por qué? Estas son mis enfermedades las más frecuentes reumáticas. La artritis reumatoidea, la artrosis, el insobre, la miopatía, las vasculitis, qué nombres tan raros. Pero, en general, 46 millones de habitantes de nuestro país espera que puedan tener 8 millones de personas en algún momento alguna de la reumática. Y 330 mil casos posibles de la más degenerativa que es la artritis reumatóloga. Como ya aprendimos a tocar, ¿qué le ven a esa mano, doctores? Parece una clase de medicina. Entonces, tal vez están un poco inflamadas algunas y ahí está empezando la enfermedad. Ahí es cuando el contacto es más íntimo y más preciso, porque si no, en el tiempo pasa esto. Y pasa esto. Cuando las manos están así, levemente inflamadas, el diagnóstico es preciso y uno puede cambiar la vida de la gente. O si no, la carga funcional de la enfermedad en el tiempo, la estética, la discapacidad y el dolor es total. Esta es otra enfermedad, se llama espondilitis anquilosante. Un hombre joven empieza solamente con un dolor de espalda en el tiempo y luego miren cómo termina totalmente fusionadas sus vértebras. Así como este señor o como este que ya no puede mirar al sol. Esas enfermedades empiezan por cosas que nadie quiere ver. Los pies, ¿quién te mira? Los pies. Y mira, un dedo inflamado es el inicio de esa enfermedad o puede serlo. Eso se llama lactilitis. También el talón de aquí se puede inflamar y puede ser el inicio. Esta enfermedad también puede afectar la piel. La psoriasis puede hacer compromiso en las articulaciones y tus uñas pueden estar afectadas y la piel. Y como el contacto se pierde, las lesiones pasan o no las ves. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo puedo devolverle a la gente, a los médicos el contacto? ¿Cómo puedo volver a reubicarlos en lo que tienen que hacer? Antes de ser un joven traumatólogo en la estera de la reumatología. Yo era instructor de reanimación y en el hospital mental central, viendo un video de reanimación como estos, en los que los muñecos a personas cualquiera le pude enseñar cómo reanimar a alguien en la calle y salvar vidas. Yo dije, quiero salvar mis manos. Y entonces, pues pensé que yo quería enseñarle al mundo artritis desde lo más básico, para Luis, que aprendieron lo más sencillo que la reumatología. Y así entonces, yo me inventé con un grupo de colegas, hacer unas manos desde el principio que tuvieran todas las alteraciones estructurales de las enfermedades reumáticas. Y así empecé a hacerlo y diseñé unas manos en donde todas las alteraciones posibles para que la gente los toque, los mire, los sienta y los palpe, lo puedan hacer y aprendan. Y aprendan así que jugando. Entonces, también lo que vimos de la artritis, como ya podía hacer las manos, pues hice los pies. Entonces, los pies también, con la dactilitis, ¿sí? Aquí lo ven, los dedos inflamados, que se tocan y se palpan y lo sienten. El talón de Aquiles, inflamado, que se toca, se palpa y se siente. De estas enfermedades, amplifiqué los dedos, porque pues como es tan difícil, pues en grande también. Entonces, están 350% magnificados para que realmente sientan cuáles son los cambios estructurales. Y las uñas, también, ahí se presenta la psoriasis. Las magnificamos. Estos pequeños huevos se llaman bits zumbiales, yo sé que todos están viéndose. Muy bien. No siempre es esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad afecta a las uñas, a la psoriasis. Lo puede hacer y lo montamos de una manera virtual, simulada. Y las placas, la piel, también lo hicimos. Entonces, magnificamos esa piel para que la tocaran, para que fuera sensible al tacto, para que tuvieran ese contacto íntimo y no esa prevención hacia las enfermedades. Este muñequito que tiene un cainado de nuestro famoso y mejor jugador colombiano, nos enseña también, palpándolo, cómo allí podemos encontrar estas placas psoriasicas y tener ese contacto. Entonces, estamos yendo, después de tener esto, a varias ciudades del país, diseminando este conocimiento. Ya fuimos a Villavicencio, a Duitama, estamos repartiendo este conocimiento ante el mundo y los médicos están aprendiendo a hacerlo más temprano y mejor y de una manera más divertida. Entonces, estamos dictando estos talleres y la gente cuando lo ve, cuando se palpa, cuando toca, cuando siente, realmente lo hace más efectivo y se devuelve a lo más esencial de la medicina, que es tocarse y tener ese contacto íntimo. Pero dijimos, ¿sí funciona? Pues porque es muy bonito tocar y decir, pero ¿sí se educa? Pues, como todos los médicos, hacemos muchos estudios, otro estudio que podemos hacer, que era ver si esto funcionaba. Entonces, hicimos un estudio teniendo una muestra de 48 médicos a los cuales les evaluamos si realmente, haciéndoles este potencial educativo, cambiaba. Entonces, la efectividad fue esta. De un 51% pasó un 88% de efectividad para diagnosticar artritis de hematoidea y la artrosis de un 55% a un 95% de efectividad. Y dejaron de pedir tantos exámenes. O sea, ahorramos costos para la sociedad. De nueve exámenes ya solo pedían cinco para diagnosticar bien. En las manos de todos está el poder diagnosticar mejor la artritis, mucho más temprano, más eficiente. Yo sueño que entre todos, algún día, estos modelos de simulación puedan estar inclusive en las vías públicas. No para el mismo contacto de transmisión. Otro contacto. Entonces, en vía pública, para que la gente pueda tocar los modelos y pueda autodiagnosticar. Si es decir, yo creo que puede tener esto la persona X o Y como el modelo de simulación que salva vidas, salva mis manos. Museos, bares, en todos los hospitales. Para toda la educación médica de mis colegas y de las personas que entran información. Yo creo que como decía, antes decía Voltaire, los médicos prescriben drogas de las que saben poco. Para enfermedades de las que saben menos, en pacientes de quienes no saben nada. Yo creo que con la simulación clínica, los médicos prescribirán drogas de las que sabrán mucho. Para enfermedades de las que sabrán más, en pacientes de quienes lo sabrán todos. Si somos diseminadores del contacto y somos creadores de una conciencia colectiva, de podernos llamar a volvernos a tocar médicos, pacientes y pedir otra vez de nuevo que nos contactemos, ese contacto único y disimil nos volverá a hacer otra vez el diagnóstico mejor, más temprano y eficiente. Muchas gracias.